¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, pero vamos a iniciar relleno la entrevista esta mañana y hoy tenemos el gusto y el placer de poder contar por acá en el set con nuestros amigos de Talleres de Oración y Vida. Ahí es que se avecina uno de ellos y usted puede ser partícipe acerca de estos talleres y que mejor para no solo enriquecerte de manera espiritual, sino el poder tener un acercamiento más con nuestro señor desde la oración contemplativa o también desde el poder tener esa intimidad con él de poder orar y platicar. Para ello vamos a tener el gusto de tener acá en el set al Coordinador Nacional de Talleres de Oración y Vida. Nos acompaña el señor Alejandro Palacio Herdocia, con el cual vamos a platicar un poquito acerca de esto. Mi estimado Alejandro, buenos días, bienvenido. Un gusto que estés por acá. Buenos días, muy agradecido por su entrevista. Muchas gracias. Estamos aquí para hablar de Talleres de Oración y Vida. Así es, bueno, yo me acuerdo desde la infancia, desde que uno visita la parroquia, siempre escuchamos invitaciones a Talleres de Oración y Vida. Porque obviamente esto ha sido parte esencial de la evangelización y también de promover la oración. ¿Qué es Talleres de Oración y Vida? Para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de poder escuchar o acercarse a esto, ¿qué son Talleres de Oración y Vida? Talleres de Oración y Vida es una asociación de laicos que tiene personería jurídica del Vaticano, de la Santa Sede. Y ofrecemos un servicio a la iglesia en la que enseñamos a los fieles a orar. Los Talleres de Oración y Vida, como la palabra lo dice, son talleres. Así como uno, si quiere aprender de carpintería, va a un taller de carpintería y aprende carpinteriando, ¿verdad? Entonces, en este caso, aprendemos a orar orando en los talleres. Convocamos a las personas para que se agrupen en parroquias, en escuelas o en centros, pues, donde haya espacio suficiente y tranquilidad para participar de estos talleres. Los talleres de Oración y Vida fueron fundados por el Padre Ignacio Larrañaga, monje capuchino, un místico moderno, que nos ha enseñado un método nuevo de evangelización. Qué interesante lo que está mencionando, porque sabemos muy bien de que muchas personas, a veces, cuando no han tenido la oportunidad de poder visitar la iglesia, o sea, el poder, el tener esa relación de individuo con Dios, les cuesta orar. Y muchas veces no conocen cómo orar. Y hay veces, hasta para ellos, pueden decir que no sé comunicarme, no sé expresarme. Estos talleres que te acabo de mencionar, le dan la oportunidad de que te enseñan a poder tener esa oración, a poder platicar con Dios. ¿Esto a quién va dirigido? Usted mencionaba que los talleres de Oración y Vida, obviamente, este es un ministerio llevado a cabo por laicos, bajo la tutela y, obviamente, bajo la línea del Vaticano. Y entonces, si usted me imaginó, una estructura. ¿Esto a quién va dirigido? ¿Quiénes se pueden acercar para poder ser parte de estos talleres? ¿Y cuándo? ¿Dónde se realiza? Bueno, usted ha mencionado los diferentes locales, pero ¿cuándo va a ser el más cercano o dónde se realiza? Bien, los talleres de Oración y Vida van dirigidos a cualquier persona que necesite o que se sienta atraído o necesite elevar o fortalecer su espiritualidad. En talleres de Oración y Vida aprendemos a tener un diálogo íntimo con el Señor. Enseñamos diferentes modalidades. Si el taller va dirigido a personas adultas, entonces tenemos 15 sesiones que se imparten en dos horas presenciales durante 15 semanas. En estas dos horas presenciales enseñamos diferentes modalidades, lo cual va progresivamente elevando, digamos, el nivel de intimidad con el Señor. Comenzamos desde la manera más sencilla y poco a poco se va transformando la oración en una mayor intimidad hasta llegar a la contemplación. Las personas que van y que viven este taller experimentan una transformación extraordinaria en su vida, porque empiezan, el taller te enseña a tener esa intimidad con el Señor. Se estudia y se medita la palabra, obviamente, y de esta manera vas induciéndote e intimando con ese Señor Jesús, que es una personalidad cautivante, es una personalidad que te va inspirando para habituar tu vida a ser como Él, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que están, digamos, que tienen mucho miedo, muchos temores, angustias, ansiedades, mediante la vivencia de un taller de oración y vida, van transformando todas esas situaciones difíciles en estados de serenidad, de paz, ¿verdad? Es decir, la vida continúa y continúa con todos sus problemas, ¿verdad? Pero aprendemos a fortalecernos y a enfrentar los problemas con fortaleza, inspirados en la personalidad de Jesucristo. La cruz se hace más llevadera si la damos de la mano de nuestro Señor y la óptica espiritual cambia y canalizamos mejor las circunstancias cuando tenemos de la mano, pues, el auxilio de nuestro Señor desde la oración. Qué bonito lo que está mencionando, porque obviamente en estas sesiones las personas van, aquellas personas que sientan que pueden ser neófitos en el tema de tener una relación personal con Cristo, pueden ir aprendiendo paso a paso hasta llegar a la parte contemplativa y poder tener, obviamente, esa oportunidad de poder experimentar todas estas herramientas en cualquier situación de vida, porque lo que cambia es uno, no el mundo, uno tiene que, obviamente, tener que emplear todo esto. ¿Cómo pueden, obviamente, ahorita se están llevando ya talleres, ya van a empezar? ¿Cuándo son para que se puedan abocar las personas? Bueno, nosotros tenemos 70 guías, les llamamos guías en el lenguaje de talleres a los que son maestros en la oración, los cuales han pasado por un año de capacitación, ¿verdad? Antes han hecho un taller, luego que fueron detectados como personas con el carisma, digamos, para ser entrenados en esto, han recibido una capacitación de un año y luego que ya son enviados a esta misión, entonces tenemos el deber, el compromiso de impartir dos talleres en el año. Uno por semestre, en el primer semestre comenzamos en febrero, concluimos en mayo y en el segundo semestre comenzamos en agosto y concluimos en noviembre. De esta manera, pues, estamos, cada guía, tenemos aproximadamente 70 guías dispersos en todo el país y cada guía hace, pues, un, un, imparte un taller en cada semestre. Por ahora, pues, estamos promoviendo para que ya las personas interesadas vayan acercándose a los números de teléfono, llamando a los números de teléfono para que indiquen cuál es el sector donde, donde viven, para que se acerquen a la parroquia que más les conviene. Ahí está, voy desde batalla los números telefónicos donde usted puede llamar a mí, yo, televidente, y puede conocer mayor información de cuándo va a iniciar. Ya escucharon el promedio desde agosto o noviembre, donde inician estos talleres. Y también en las redes sociales, en Facebook, aparecen talleres de oración guía, T-O-V, Nicaragua, y ahí pueden perfectamente ustedes conocer mayor información sobre esto. ¿Cuánto, usted decía, dos horas presenciales, 15 semanas, una vez a la semana sería entonces? Una vez a la semana. Esta semana tiene la oportunidad, esta persona, ¿qué se le pide que lleve? ¿Solo él o que lleve su biblia también? Bueno, a ver, el taller, pues, primero, ¿verdad?, es absolutamente gratuito, no tienen que gastar nada. El único costo que tiene esto es que tiene que ser la persona disciplinada y adquirir el compromiso de ser puntual en asistir a sus sesiones semanales. Y luego, pues, en cada sesión va a ir aprendiendo diferentes modalidades de oración, ¿verdad? Y después de vivir las dos horas donde va a practicar la modalidad de oración que va a aprender, esa la va a practicar durante la semana. Se dejan, digamos, por decirlo así, tareas para cada día, ¿verdad? Entonces, así la persona se va habituando a apartar un tiempo cada día, un tiempo fuerte le llamamos nosotros, un tiempo cada día para dedicarlo a la oración. Y así poco a poco, pues, se va adquiriendo el hábito y ojalá, pues, que la persona se quede para el resto de su vida dedicando este tiempo al Señor. Y nos hace tener un mayor compromiso. Lo bonito de esto y lo adecuado es que cuando uno tiene ese acercamiento con Dios te impulsa cada día a tener esa transparencia, a esa comunicación, a sentirte mejor, a que cuando te toques en su presencia, llegues de la mejor manera con esa destitución. Mi estimado Alejandro, muchas gracias. Invita entonces, por favor, a todos nuestros amigos de televidentes para que estén al pendiente y se aboquen ya a partir de agosto a diferentes parroquias para inscribirse en los cursos, talleres. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia por su atención. Los invitamos a llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla para que así les informen dónde se están y en qué fecha se están impartiendo estos talleres y así, pues, se acerquen al lugar que más les conviene. Muchas gracias. Bueno, ahí está la invitación. Usted no pierda la oportunidad de poder conocer más acerca de los talleres de oración y vida que inician en agosto las diferentes parroquias de nuestro país. Y usted puede tener esa oportunidad, tener esas herramientas, no solo para orar, sino también para que usted tenga una vida mayor, más contemplativa y con una relación personal con Cristo de la mejor manera. Nos vamos a una pausa. Venimos con más de Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.